Ángel, amigos, les contamos que en Carabobo trabajadores de las empresas Polar protestaron en rechazo a la paralización de la planta de productos de limpieza debido a la falta de materia perima. Rosbelis Quiñones con los detalles. Denunciaron que ya no cuentan con sulfato de sodio, sustancia base para fabricar detergentes, aunque desde el pasado 22 de agosto están esperando la nacionalización de un buque que contiene el insumo. Ahí tenemos para esta planta 6.500 toneladas aproximadamente que nos cubre 30 días máximo de producción de 400.000 kilos de detergente diariamente. Informaron que la división de lavaplatos está trabajando a menos del 50% de su capacidad y en dos semanas podrían paralizarse. Además manifestaron que más de mil trabajadores ven en riesgo su estabilidad laboral. La situación del país como está, el desempleo que nos está agobiando y esta planta sin producir es un riesgo para todos nosotros y hay preocupación bastante. Aquí todos somos padres de familia, velamos por el sustento de nuestra familia, de nuestros hijos y de lo contrario, si no tenemos los beneficios nuestra familia también se va a ver desprotegida. Indicaron que la planta limpieza de polar abastece cerca del 50% del mercado nacional en cuanto a detergente en polvo y agregaron que en esta situación se encuentran otras empresas del sector. Por ello exhortaron al gobierno nacional a agilizar los procesos de nacionalización en los puertos del país. En Carabobo, Rosbelis Quiñones, Noticiero Benevisión.